Desde que tú estás conmigo, no me siento solo Tú eres mi socorro, yo lo tengo todo Tú estás conmigo, eres mi amigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo, no me falta nada Corro a tus brazos cuando me siento vacío Me llenas con tu amor y tu misericordia Soy privilegiado al contemplar tu gloria Y cuando estoy cansado, tú me das las fuerzas Y cuando estoy triste, tú levantas mi cabeza Todo lo que pasa ya no me interesa Me sacaste del lodo y me exposiste en la realeza Desde que tú estás conmigo No me siento solo, tú eres mi socorro Yo lo tengo todo, tú estás conmigo Eres mi amigo, tú estás conmigo La soledad no existe, tú eres mi compañía A toda la tristeza tú le das tu alegría Hoy tengo dirección porque tú eres quien me guía Hoy tengo agua fresca que me quita la sequía Y sigo caminando, nunca me pararé Contigo voy al lado, nunca yo me quitaré Tú eres mi camino, contigo yo estaré Tú eres la verdad y siempre yo te amaré Desde que tú estás conmigo No me siento solo Tú eres mi socorro Yo lo tengo todo Tú estás conmigo Eres mi amigo Tú estás conmigo Oh, 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 oh Yo sé que tú estás conmigo No me siento solo Tú eres mi socorro Yo lo tengo todo Tú estás conmigo Eres mi amigo Tú estás conmigo Venimos haciendo la diferencia En Revolution Records Con Cristo lo tenemos todo y sin él nada Ya tú sabes DJ Fresh vos siete Mifar p na que tú estás adoringa Taube Taube D новые Por fin Cсят Ya tú eres mi